Antes de iniciar cualquier tipo de investigación, lo más esencial es tener claro qué se quiere saber, ya que será esta pregunta de investigación la que definirá los métodos a utilizar para darle respuesta. Supongamos que se quiere llevar a cabo una investigación sobre el holocausto. De entrada, este tema resulta demasiado genérico y es necesario concretarlo en base a las preguntas de investigación. En este sentido, una de las preguntas a plantear podría ser el estudio de la mortalidad en los campos de concentración. Por el contrario, también nos podría interesar saber cómo era la vida en los campos de concentración, si bien ambas cuestiones están relacionadas con el mismo tema, requieren aproximaciones completamente diferentes. En cuanto a la mortalidad en los campos de concentración, lo que nos interesará será obtener los registros, tanto de la gente que pasó por los campos, como de las defunciones. Se trata de datos básicamente numéricos, en las que la percepción de la gente nos juega un papel importante. Sin embargo, si lo que queremos es captar cómo era la vida en los campos de concentración, lo que nos interesa es conocer las vivencias personales de los prisioneros. A tales efectos resultarán de gran utilidad los registros fotográficos o los testigos en primera persona, ya sea en forma de entrevista o bien en un libro, como las obras de Viktor Frankl o Primo Levi. Mientras que la primera pregunta requiere de métodos de investigación cuantitativos, de lo que hablaremos en otro vídeo, la segunda se podrá estudiar mejor a partir de métodos cualitativos, de lo que hablaremos a continuación. Los métodos cualitativos en historia tienen como objetivo conocer cómo los individuos percibían la realidad en un momento determinado. En definitiva, cuáles eran los sentimientos y valores que movieron a las personas a actuar de una manera concreta y que, al mismo tiempo, legitimaron las instituciones y estructuras sociales, políticas, económicas y culturales. El inicio del uso de los métodos cualitativos está bastante relacionado con la corriente historiográfica de la Escuela de los Anales, la cual recibe su nombre de la revista Anals Vistory Economic et Social, fundada por Bloch y Febre durante el período de entreguerras. Las líneas de investigación de la Escuela de los Anales suponían una ruptura con la historiografía anterior, la de la escuela alemana del siglo XIX, de Niebuhr y Ranke, excesivamente centrada en el estudio filológico de los documentos con el fin de evitar errores de interpretación y, consecuentemente, cualquier rastro de subjetividad. En cambio, el grupo de los Anales buscaba abrir la historia de las posibilidades que ofrecían otras disciplinas, como la geografía, la historia del arte, la antropología y la psicología. En otras palabras, aspiraba a hacer una historia total. En los años 50, Brodel sumó el concepto de la longue durée y la combinación de tres niveles de estudio de la historia, las estructuras, las coyunturas y los eventos. Asimismo, este planteamiento permitía combinar diferentes métodos. Por ejemplo, la geografía en las estructuras y la psicología en los eventos. Si bien a finales de los 50 y principios de los 60 los Anales se decantaron por aproximaciones cuantitativas a la historia, principalmente económica, a finales de la década y ya en los años 70, los directores Leroy, Le Goff y Ferro mostraron un gran interés por el estudio de la vida cotidiana y ciertos aspectos que hasta entonces habían pasado desapercibidos. Es así como surgieron la historia de las mentalidades y los estudios de antropología histórica, los cuales tenían su primera hermana en la microhistoria italiana y que se caracterizaban por una aproximación claramente cualitativa. De todas las aportaciones de la escuela de los Anales, la historia total, la longue durée y la historia de las mentalidades, se desprende la idea de que la aproximación cualitativa necesita ser interdisciplinar y, por tanto, servirse de técnicas de diversas ciencias, tanto sociales como experimentales. Las fuentes para llevar a cabo una investigación de carácter cualitativo se obtienen del análisis de la cultura material, los textos y las imágenes. Sin embargo, en función del periodo histórico, la disponibilidad y diversidad de la información será mayor o menor. Por ejemplo, el volumen de documentos es menor en la época antigua que en la medieval. No obstante, si nos trasladamos a la época contemporánea, no solo se habrá multiplicado la cantidad, sino que también dispondremos de otras herramientas, como las fotografías o la propia observación directa de los sujetos. Sin embargo, se debe tener siempre presente que este tipo de fuentes tienen una clara intencionalidad última y transmiten únicamente la parte de la información que se quiere. Es por ello que en una investigación de carácter cualitativo se debe emplear siempre el espíritu crítico para discernir lo que es veraz de lo que no. Por ejemplo, en 1274 a.C. aproximadamente, tuvo lugar la batalla de Kadesh entre Egipto y el imperio hitita. Aunque ningún bando se alzó como claro vencedor, se conserva un tratado posterior favorable a los hititas. Sin embargo, las fuentes pictóricas siempre retratan a Ramsés II como claro ganador. Otro caso lo encontraríamos a la Llibra dels Feds de Jaume I, ya que solo registró aquellas afrentas de su interés. En este sentido obvió completamente una expedición realizada en Peñíscola antes de su conquista, en 1225. Un último ejemplo ilustrativo es una conocida fotografía del final de la Segunda Guerra Mundial, en la que se observa un soldado ondear una bandera comunista sobre el tejado del Reichstag. Parece ser que el material fue alterado posteriormente eliminando uno de los relojes del soldado, con el objetivo de disimular el saqueo de la ciudad por parte de los soviéticos y añadiendo humo para crear una atmósfera más dramática. El principal ejemplo de técnica cualitativa es el texto. Precisamente es una de las fuentes más importantes para la investigación histórica, ya que está presente en un amplio abanico de épocas y escenarios. Su estudio es claramente cualitativo, pues el trabajo del historiador radica precisamente en aproximarse a las circunstancias de su composición y saberlo interpretar correctamente. En otras palabras, conocer quién lo redactó, cómo, cuándo y por qué. Antes de interpretar el texto, primero se debe poder leer y entender la grafía, el idioma, el sistema de datación, etc. A tales efectos resultan de gran utilidad disciplinas como la filología, la epigrafía, la paleografía o la diplomática. En cuanto a la comprensión del texto, siempre se debe tener en cuenta que se trata de un elemento subjetivo marcado por el contexto de elaboración y una intencionalidad del autor. De este modo, al igual que sucede con la entrevista, no solo se tiene que estudiar lo que dice el texto, sino también lo que no dice. Allo aniria, bueno, porque allo era de mala pitjor. Llavors vam muntar els sindicats, esclar, no n'hi havia, els sindicats. Bueno, els sindicats, jo llavors urdia i era el final de la fàbrica, l'ordidor estava sol. I esclar, no ens enteràvem fins que ens venien a avisar. Pareu! I dèiem, parar, parar per què? Ah, no ho sé, hi ha uns homes allà fora del portal, que dintre la colònia, que diu que parem. Ah, però ningú sabia per què es parava. La entrevista es otra técnica de caràcter cualitativo especialmente útil para estudiar los hechos recientes, aquellos que han presenciado personas que siguen vivas. Así pues, a diferencia del texto, la entrevista es exclusivamente aplicable para investigaciones desde mediados del siglo XX en adelante. Las entrevistas se pueden clasificar según el grado de conocimiento del sujeto sobre el tema, es decir, si se trata de un experto o por el contrario, si lo que interesa es exclusivamente su experiencia personal. Según el anonimato de los entrevistados, en caso de querer preservar el anonimato, el recurso más fácil será modificar los nombres de algunas personas. Según el nivel de estructura, se puede plantear una entrevista con las preguntas completamente cerradas. De hecho, esta será una muy buena estrategia si se quieren comparar las respuestas proporcionadas por diferentes personas. No obstante, se puede perder espontaneidad. En el lado opuesto se encontrarían las entrevistas abiertas, en las que únicamente se plantea una pregunta inicial genérica y la conversación transcurre desde ese punto. El mayor riesgo de esta modalidad de entrevista es el de sobrepasar los límites temáticos y temporales, si bien tiene la ventaja de facilitar que afloren aspectos inesperados. El planteamiento previo de la entrevista es de gran importancia. En primer lugar, hay que decidir su estructura para poder plantear las preguntas y también elegir una buena ubicación. Durante la entrevista se debe procurar generar un ambiente de confianza y que el entrevistado se sienta escuchado y valorado en todo momento. Sin embargo, se debe estar preparado para encarrelar de nuevo la conversación si el tema se dispersa, ya que de hecho, lo que para nosotros es lo más relevante, puede no serlo para el entrevistado. En este sentido, se debe prestar mucha atención al discurso y al lenguaje no verbal del entrevistado, pero aún más en las cosas que no dice e intentar averiguar posteriormente los motivos. Es altamente recomendable registrar la entrevista. De esta manera se puede escuchar tantas veces como sea necesario, transcribirla y trabajar sobre el texto. Finalmente, las informaciones se deberán analizar e incluso codificar para ver si se pueden establecer patrones entre los diversos testimonios y obtener conclusiones. Así pues, los métodos cualitativos resultan una aproximación altamente interesante para la investigación histórica. Sin embargo, el investigador debe asumir el componente de subjetividad de las fuentes y la existencia de posibles alteraciones. El mejor recurso para paliarlo es, de nuevo, la interdisciplinaridad y el contraste de diferentes fuentes de información. El texto, la arqueología, las imágenes, las experiencias personales… Será precisamente la combinación de todas ellas la que nos permitirá llevar a cabo una investigación histórica rigurosa desde la perspectiva cualitativa. Lo чер解onte del video, teенный Este mainstream創 of the Store. anjaar, la arqueología, las imágenes, las impresiones permanentes. Y aunque puedes borrarlo, en código de todas ellas. Basta la arqueología, las comporte usted asteinos. Moderniz gosp Another conferencia Especiales de갈 Hosro y la Ahogua. iciaa Caixa danach Gracias por ver el video.